Bienvenidos a este recorrido por el fascinante universo de Ray Harryhausen, el padre de algunas de las criaturas más icónicas que han dejado huella en el cine de fantasía y ciencia ficción. Cada una de estas creaciones es una obra maestra de la animación stop motion, un testimonio del genio creativo de un hombre que dedicó su vida a alimentar los sueños y pesadillas que habitan en nuestra imaginación. En este top 10 exploraremos algunos de sus trabajos más icónicos y memorables a lo largo de su carrera, así que prepárense para adentrarse en un mundo de maravillas y peligros, donde lo imposible cobra vida y lo inimaginable se hace realidad. ¡Comencemos! Puesto número 10. Dinosaurios. Harryhausen hizo solo tres películas con dinosaurios, cuatro si contamos el ficticio Rhodosaurus en la bestia de tiempos remotos de 1957. Sin embargo, fueron una parte clave de su carrera, teniendo en cuenta que la mayoría de sus primeras películas de prueba se centraron en estas criaturas. Pero si tenemos que elegir una entre todas ellas, la que sin dudas destaca es la de la película El valle de Wangui de 1969. Un apasionante western de dinosaurios con la increíble escena de lucha entre un Tyrannosaurus rex y un Alosaurus. Para crear autenticidad en las reacciones de los actores en esta secuencia, Harryhausen usó un poste de 4 metros y medio con ojos en la parte superior como referencia visual. Esta técnica marcó tendencia y se sigue usando incluso a día de hoy. Como curiosidad, les cuento que uno de los modelos utilizados en la película se convirtió en el juguete favorito de Vanessa, la hija de 5 años de Harryhausen, que dormía con él como si fuese un osito de peluche. 9. Extraterrestres Harryhausen no es por lo general recordado por esta temática. Sin embargo, ellos también fueron objeto de tres películas, numerosas pruebas y proyectos no realizados. Todos ellos realmente fascinantes. Pero creo que este puesto se lo merece una criatura. Me refiero al visitante proveniente de Venus, de la película La Bestia de Otro Planeta, del año 1957. Originalmente, el modo utilizado había sido un cíclope de pruebas, que luego, una vez terminada la película, su esqueleto nuevamente se reutilizaría para el cíclope de la película de Sinbad. Esta parte mecanizada fue fabricada por el padre del animador, Fred Harryhausen, quien además hizo los interiores metálicos articulados de todas las criaturas de su hijo hasta su muerte poco después de la película Primer Hombre en la Luna, de 1964. Número 8. Animales reales Muchos fueron los animales creados por Harryhausen, el elefante que lucha con la criatura de la bestia de otro planeta, los escorpiones en Furia de Titanes, el tigre de Sinbad, el canerejo gigante en la isla misteriosa o el caimán que pudimos ver en los viajes de Gulliver. Pero el puesto número 8 es para Kazim de Sinbad y el ojo de tigre, un príncipe árabe que se ha convertido en babuino, un personaje que aparece a la par de los actores a lo largo de toda la película. Para lograr el aspecto tan realista que vemos, Harryhausen construyó un modelo de 60 centímetros que incluía pequeñas palancas articuladas en la cara, lo que permitía al babuino una gran variedad de expresiones. La escena del simio jugando ajedrez, interactuando con los actores y el tablero es realmente maravillosa. Además, también graciosa, cuando vemos que este simio no es muy buen perdedor. Puesto número 7. Existe una serie de estos seres en el bestiario de Harryhausen desde su primer largometraje, por lo que este puesto es difícil. Tenemos a Calibus en Furia de Titanes, que es un personaje único. Originalmente se creó para haber sido completamente animado, pero luego se hizo necesario darle un diálogo y el actor Neil McCarthy maquillado lo interpretó en plano cerrado, mientras que en los generales, que se mostraba su cola y patas de cabra, estaban animados. Pero creo que el más querido de los humanoides de Harryhausen es Troc. Este carismático neandertal cuya muerte en Sinbad y el ojo del tigre es la causa de una gran cantidad de traumas infantiles. Harryhausen estaba extremadamente orgulloso de este trabajo. Si observamos bien, descubriremos que los movimientos son pequeños y sutiles, con la intención de transmitir que estamos ante un ser pensante, incluso cuando no está haciendo nada específico. Luego, Harryhausen reconoció que esta animación fue mucho más difícil de lograr que cualquier escena de lucha en la que podía permitirse improvisar. Puesto número 5. Criaturas aladas. Las criaturas aladas fueron siempre un dolor de cabeza para Harryhausen, ya que necesitaban el uso de un artilugio de suspensión, lo que hacía que la animación sea más complicada y tediosa. Sin embargo, los resultados siempre fueron fantásticos. Las avispa gigante en Sinbad y el ojo de tigre. Pero de todas las criaturas voladoras, la que más destaca es sin duda Pegasus, en furia de titanes. El resultado es admirable. Harryhausen logra recrear con precisión el comportamiento de un caballo real, incluso cuando está volando. Cuestión que significó un verdadero reto. ¿Qué hace un caballo con sus patas cuando vuela? Las pruebas previas demostraron que meter las patas debajo de él no se sentía del todo natural, mientras que dejarlas colgando lo hacía parecer muerto, por lo que se decidió que galopara en el aire, con esa vitalidad desenfrenada que lo convierte a día de hoy en una creación memorable. Número 5. Mitos y leyendas. El cíclope de la mitología griega, el dragón de Europa, el rock de Arabia, la mujer serpiente del sur de Asia, y cómo no el kraken, una leyenda nórdica que aparece en un mito griego antiguo. Generalmente es representado como un calamar gigante o un pulpo, pero en este caso Harryhausen quería algo más humanoide, que pudiera mirar a la cara Andrómeda al ser sacrificada, reflejando una escena similar a la de King Kong. La verdad es difícil decantarse por alguna de todas estas maravillosas criaturas, pero hay una en particular, que ha penetrado en la conciencia popular de la mayoría de la gente. Me refiero a Hydra, representada como un dragón o una serpiente, dependiendo de la versión. Esta escena que vemos es una de las secuencias más exigentes jamás rodadas por Harryhausen. Al ser una criatura con tantas cabezas que se mueven de forma independiente, cada fotograma de la película podía requerir más de 30 movimientos individuales, es decir, unos 720 por segundo. Y no solo eso, sino que el animador tenía que recordar en qué dirección iba cada cabeza. Puesto número 4. Medusa. Por supuesto, Medusa pertenece a la categoría anterior, como una figura clave en la historia de Perseo, pero merece su propio lugar. Y es que desde chico, Harryhausen, al ver a King Kong luchar con una serpiente, quedó totalmente obsesionado con estos reptiles. Y esto se ve claramente en la creación de esta criatura con 12 serpientes en su cabello, que requirieron ni más ni menos que 24 movimientos por fotograma. Es verdad que también se debe dar crédito a Janet Moore, quien esculpió a Medusa y otros modelos para Furia de Titanes y Zimbabwe y el Ojo de Tigre. El animador, en su autobiografía, se refirió a esta escena como la secuencia de la que estaba más orgulloso de toda su carrera. Número 3. Esqueletos. Claramente, los esqueletos eran un tema favorito para el animador, ya que son los únicos de sus modelos que se usaron en más de una película. Pero la más icónica, sin dudas, es Hasson y los Argonautas. Para esta mítica secuencia, Harryhausen tuvo que contar el número de cuadros de la escena grabada por cada uno de los actores, hasta que las espadas chocaban para saber cuándo mover cada figura con cada cuadro. Y sumándole a este la complicación de contar en pantalla con 3 actores y 7 modelos animados. Pero más allá de lo técnico, la escena muestra cómo Harryhausen crea tensión con la decisión de hacer que los esqueletos surgieran de la tierra, y no detrás de una nube de humo como originalmente estaba planeado. Número 2. Creaciones propias. Desde platos voladores a prodigios de ingeniería, como el búho de furia de titanes, o el minotón en Sinbad y el ojo de tigre, o también, por qué no, el fabuloso Kali, una pieza de animación compleja y única, Harryhausen demostró, aparte de su habilidad, tener una gran imaginación. Pero este puesto es claramente para Talos. Y esto no solo por la precisión del trabajo de animación, sino también por la introducción desconcertante que crea una gran tensión como preludio a lo que veremos a continuación. Para emular el movimiento de la estatua de metal, Harryhausen le dio a Talos, intencionalmente, movimientos forzados y rígidos. Una decisión difícil para el animador, que por norma general lo que siempre buscó fue la suavidad. Estamos ante una secuencia icónica, no solo en la carrera de Harryhausen, sino también en la de la historia del cine. Número 1. El Cíclope El Cíclope fue sin duda la creación más icónica de Harryhausen. Originalmente iba a ser más humanoide, pero Harryhausen tomó la decisión de añadirle patas de cabra después de recordar lo que Willis O'Brien, su mentor, en una oportunidad le había dicho con respecto a que la gente pensaba que Kong era un hombre con un traje. Y es por eso que buscó ese punto de diferenciación con respecto a la morfología humana. Como curiosidad les cuento que la famosa toma de la criatura lamiéndose los labios mientras cocina a un marinero fue censurada en el Reino Unido, porque resultaba ser demasiado aterradora para los niños. Hay que decir que el trabajo de Harryhausen en esta película es a día de hoy referencial para todo aquel que se inicia en la animación. Antes de terminar me gustaría decirles que este top es totalmente subjetivo y sé que cualquiera de las creaciones de Harryhausen pueden ser el número uno para aquellos que si llegaron a este punto del vídeo entiendo que admiran y reconocen el arte, la habilidad y la dedicación de un hombre que sembró las semillas de la imaginación de la siguiente generación de cineastas. Spielberg, Lucas, Peter Jackson y un sinnúmero de otros. Ahora sí, espero tu comentario, gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo vídeo.